¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano el 3! Bueno, por lo menos hemos empatado. Hay que culminarla. Muy contento por la victoria y el esfuerzo tan grande que ha realizado el equipo. Ha sabido sobreponerse a situaciones muy complicadas dentro del juego. Y nada, no puedo más que estar superfeliz y orgulloso del trabajo de los jugadores que se han ganado en la pista. El tener una serie empatada y ahora sin ningún tipo de presión a jugar en Lleida. Y a esperar que sigamos manteniendo este nivel competitivo que hemos tenido en estos dos partidos. Bueno, el partido la verdad es que hemos empezado realmente blandos. Hemos empezado... Creo que hemos empezado como si fuese una continuación del final del otro partido. O sea, venga, estamos en el final del otro partido y vamos a ir todo fluido. Vamos ganando de 20 y solo hay que encontrar un poco la situación. Y nada más lejos de la realidad. Creo que ellos han hecho una apuesta de escena excepcional. Realizando este juego tan vistoso que tienen y poniéndole el balón donde lo querían. Donde han sacado ventajas con Carrera y con Hughes. Y con un excelente jugador de baloncesto. Con un futuro muy, muy, muy exitoso seguramente. Que es Juan y Marcos. Que me parece un chico con una calidad excepcional a pesar de su juventud. Y a nosotros nos ha costado. Hemos cometido errores de bulto. Hemos cometido precipitaciones, empases. No estábamos todos los metidos y centrados que deberíamos estar en un partido como este. Pero bueno, al final el equipo siempre trabaja duro. Va picando. Hemos conseguido ya rebajar los guarismos en el segundo cuarto de puntos recibidos. Y ahí ha ido el partido. Hemos empezado a defender. Las defensas se han impuesto a los ataques. Y hemos tenido nuestro momento. Nuestro momento de robar dos balones. De salir al contraataque. Y anotar con ligera facilidad. Bueno, creo que ha sido una victoria muy justa y merecida. Ahora nos espera un rival. En el final, pues entiendo que es muy herido, ¿no? Porque supongo que todo el mundo pensaba que a estas alturas ya estaría terminada la eliminatoria. Pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de volver al barrio Isnor. Que estoy seguro que los va a recibir muy bien. Roberto, decía el entrenador del barrio. Que, bueno, el papel de los bárbicos han influido mucho en este resultado. No sé si es un papel bueno. En su opinión, yo les di la enhorabuena porque ganaron dos muy buenos partidos. Los dos primeros. Si él opina que nosotros que hoy aquí hemos sido beneficiados por el arbitraje, pues bueno, pues en su opinión. Yo creo que nosotros nos hemos merecido la victoria. Creo que el equipo ha trabajado. Nadie nos ha regalado nada. Y nos llevamos una historia ante un público que nos ha llevado en volantes, ¿no? Y sí que al hilo de esto, y no le voy a dar más importancia, no pasa nada. Aquí esto, su opinión, y yo la respeto. Yo respeto a todos los entrenadores de la liga. Y a Gerard como uno más que él, ¿no? Y sí que quería decir que lo que les he dicho a los jugadores ahí abajo es que ellos no saben lo que hemos ganado hoy, ¿no? Hoy no solo hemos ganado un partido, o no hemos ganado dos partidos. Hoy hemos generado ilusión. Hemos generado una ilusión en el aficionado al baloncesto en Cáceres y hemos generado alegría y felicidad. Y eso está muy por encima del dinero. Y eso está muy por encima de acciones puntuales, de cuestiones que no vienen al cuento, ¿no? Creo que ver el multiusos como lo hemos visto hoy y las muestras de cariño que hemos visto hoy hacia nosotros y mensajes que me han llegado de gente diciéndome que le hemos devuelto la ilusión por venir a ver al Cáceres, eso vale mucho más que todo el dinero del mundo. No obstante, esta pregunta, pero te la tengo que hacer. Sí. Al final, hablando de esta afición, Gerard comentaba que se iba muy enfadado, que han recibido insultos desde el entrenamiento del tercer partido, que han jugado en un ambiente muy hostil y se iba cabreado. Bueno, ¿cómo has visto la afición del Cáceres? Bueno, excepcional. Yo es que intento preocuparme de lo que puedo controlar. Y yo he visto a un público en pie, aplaudiendo, animando, metiendo presión, como se ha hecho en todos sitios, como hemos recibido presión nosotros en el Barrio Ignor, pero ninguno de los que estaban fuera ha metido una canasta. Entonces, nos han metido nuestros jugadores. Bueno, de verdad, está bien si hay que preguntar y yo, de verdad, lo acepto de buen grado. Si él tiene esa opinión, me parece muy respetable, muy respetable. Yo creo que el público nuestro es un público animoso, es un público que disfruta mucho de su equipo, que tiene una identidad propia y, bueno, creo que siempre pasa alguna pequeña cosa, pero yo creo que la gente en Cáceres es una gente muy educada y hoy ha disfrutado mucho del baloncesto. Oña, por lo que pase lo que pase en el quinto partido, contentos. Muy felices. Muy felices. Ahí abajo decíamos... Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer hasta el día de hoy. O sea, todo lo que podíamos hacer, que era llevar el partido al quinto, que era tener esta gente, este público, que era generar esta ilusión. Nosotros ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a ir, no vamos a ir de paseo, pero si hay algún favorito son ellos, ¿no? Se ha visto que durante la temporada han quedado terceros, nosotros no les habíamos ganado ningún partido de cuatro y hemos conseguido ganarles dos. Está claro que las eliminatorias, el factor cancha pesa y mucho, pero nosotros tenemos que ir sin complejos y sabiendo que nos vamos a encontrar un ambiente de playoff, un ambiente bonito, yo, vamos, me estoy deseando ir para allá y jugar ese quinto partido y disfrutar como he disfrutado en estos dos partidos, ¿no? De unos play-offs, son mis primeros play-offs, no sé cuánto llevará el resto, pero yo son mis primeros play-offs como primer entrenador y lo estoy disfrutando como nunca, ¿no? Creo que he cometido errores hoy, como otras veces, pero estoy muy feliz, ¿no? Muy feliz de estar aquí y poder contaros todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!